Aunque toques no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar No te dejes entrar No te dejes entrar No te dejes entrar